La verdad que muy positivo, también como lo dijo el gobernador, todavía no tenemos plena conciencia de lo que significa este hito de haber incluido un humedal en lo que es el listado internacional de conservación de humedales de Ramsar. Y bueno, la verdad que es muy importante para nosotros por todo el esfuerzo que nos llevó a desarrollar este trabajo. Tuvimos nuestras dificultades en el camino, pero siempre desde un abordaje profesional y con perseverancia, bueno, logramos hoy este evento justamente que vino el gobernador y el secretario de Ambiente de la Nación a refrendar este acto y nos impulsa y nos llena de energía para seguir adelante con toda esta temática. Bueno, en esta región justamente tenemos la suerte de tener un parque nacional, que es el Parque Nacional El Palmar, en una cuenca que justamente está en la desembocadora del río Uruguay, por lo que toda la actividad agrícola intensiva que se desarrolla en Alta Cuenca necesariamente tiene que tener el concepto de que están en un mismo territorio físico. Esto es lo que ha llevado a discusiones lógicamente con el sector productivo, de entender que un humedal o una cuenca somos todos actores y estamos en un mismo territorio, por lo que lo que uno desarrolla en una parte puede afectar, si se hace mal, a otro actor. Bueno, entendiendo esto, este humedal cumple múltiples funciones. Hay definiciones generales, pero en este caso tiene que ver con la recarga de acuíferos. Es una zona en donde en la cuenca media hay vertientes con una calidad de agua excelente. Lo que yo comentaba hoy es justamente que en una recorrida de campo con un geólogo que estuvo en una campaña en la Antártida, midiendo la conductibilidad, se asombró que un parámetro de calidad de agua, se asombró que era la misma que en la Antártida, en un pozo, en una tapera, en medio de Arroyo Barú. Digo, bueno, entonces uno dice, bueno, la calidad del acuífero es importante conservar y tiene que ver cómo se hace este manejo. Entonces creo que es importante esta visión y sobre todo tener un sitio a escala real, que son 22.000 hectáreas, en donde nos vamos a tener que centrar a la mesa todos los actores para ver cómo se gestiona. Esto no quiere decir que no se produzca, pero sí que se tengan que cambiar algunas cuestiones, teniendo en cuenta el objetivo común que es la sustentabilidad de toda esta zona. Hoy me entregan esto al Parque Nacional del Palmar, porque forma parte de la cuenca. Somos un protagonista más en el día a día. Es muy importante la política de áreas protegidas en el horizonte de la gestión de un desarrollo sustentable. E incluso, bueno, esto implica abrir las fronteras, esto implica ceder un poco, ceder un poco. Por ejemplo, hoy vamos a inaugurar el centro de informes de la microrregión turística Tierra de Palmares. Este centro de informes está concebido en la puerta del parque, en la frontera del parque, para ayudar a la difusión y al desarrollo turístico de los destinos más pequeños que nos rodean, de los destinos turísticos más pequeños. Por ejemplo, el pueblito de Barú, que es un pueblo pequeño que la gente no lo conoce y está llegando. Hoy día ya, en octubre, había 145.000 visitantes que habían entrado al Parque Nacional del Palmar. Este año probablemente ya es el récord de cantidad de visitantes del Parque Nacional del Palmar. Entre Ríos, siempre que saca una promoción de su turismo, lo pone al Parque Nacional del Palmar. Es una de sus fichas. Lo que ha pasado hoy, con esta declaración de sitio Ramsar, de una parte de la cuenca del Arroyo del Palmar, solo una parte, porque el proyecto inicial era más grande y dada esa reticencia que hubo en muchos de los involucrados, es que se optó por acotar, acotar territorialmente y por eso el sitio Ramsar actual abarca unas 21.000 hectáreas, un poco más de 21.000 hectáreas y de esas hectáreas 8.500 corresponden al Parque Nacional del Palmar.